Las mujeres que tiñen sus cabellos, ya sea por ocultar las canas o para cambiar de look, suelen tener muchos problemas en torno a la luminosidad o suavidad del pelo. Por eso es importante tener cuidados especiales. Para esta temporada está muy marcada la onda blonda. Estamos viendo chicas con el pelo muy rubio, estamos viendo chicas también muy brunette. Este es un tipo de pelo como chocolatoso y también el color rojizo por ahí también está entrando. Es importante tener en cuenta que cuando quieres cambiar el color natural de tu pelo, tienes que asesorarte de un profesional primero que todo y luego ver si tu pelo va a aguantar la decoloración o la aclaración que quieras hacerle. Hay que tener varios factores en cuenta, el grosor del pelo, la fibra capilar. Pero no solo el problema es la tinta que contiene componentes químicos, sino también otros descuidos o maltratos que se le aplican al cabello a diario. La plancha, el secador, el rizador, el sol, entre otros, producen mucho daño. Es importante tener en cuenta que los productos que vayas a utilizar sean adecuados para la fibra capilar y el color de tu pelo, ya sea blondo, ya sea brunette o sea rojo. Hidratar, lavar y proteger el cabello son pasos importantes para mantener el color y la suavidad del mismo. Tienes que hidratarlo con un producto que sea el adecuado para la tintura. ¿A qué me refiero? No puedes utilizar productos naturales como los que hacen en casa de mayonesa o otras cosas, porque el pelo ya está tratado, entonces no va a ser nada en el pelo. Tiene que ser un producto que sea para pelos tinturados o tratados artificialmente. Es importante alejar el amoníaco componente dañino que debilita y seca el cabello, lo hace ver sin vida de opaco. Y por último, los expertos recomiendan cortar las puntas tres veces al año para mantenerlo sano y fuerte.